Voy a ser sincero Y que tus besitos besen a mi boca Sigo siendo el mismo, novia y caballero Solamente algo es que ha cambiado Y es el tiempo exacto de decirte algo Ya que nada sirve estarlo callando Quiero que seas ya mi morra Que por ti ciento mil cosas Es un pecado estar guardando este amor Soy un ranchero enamorado Que me cuesta ocultarlo Si mi Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer? ¡Ay, chiquitita! ¿Y ya qué hago si así nací? Ranchero y enamorado ¡Échale ese pimiento, bracero musical! Nada me haría falta Si soy tu ranchero Tenerte a mi lado Es lo que anhelo Le pedí a la vida Una compañía Y al contar contigo Se cumple mi sueño Quiero que seas ya mi morra Que por ti ciento mil cosas Es un pecado estar guardando este amor Soy un ranchero enamorado Que me cuesta ocultarlo Si mi Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer?